Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Además de revivir la cadena perpetua para supuestos crímenes de odio e inventar la figura de la gente extranjero, la dictadura ahora quiere regular el discurso en redes sociales con una ley del ciberdelito. Vaya, qué ironía, porque los primeros en cometer ciberdelitos son los dictadores y sus secuaces. Por ejemplo, el artículo 30 ordena de dos a cuatro años de prisión. Para quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia. ¿O sea que la compañera Rosario va a acumular varias cadenas perpetuas? Y eso, solo en una semana de monólogos. Hablamos también de la Oficina de la Alto Comisionada para los Derechos Humanos que no actúa con justicia y equidad con Nicaragua. Recogiendo esa información de ONG y de medios de comunicación. Y no podemos dejar pasar por alto el trabajo de los troll centers de la dictadura, que producen y difunden por las redes, cosas como esta. Los que vendieron la patria y promovieron sanciones. Ahora de saco y corbata, sueñan ganar elecciones. Porque nos conviene, yo voto en la voz. Ahí tienen, información falsa, tergiversada y de remate, mal cantada. Y por supuesto, no podemos olvidar uno de los ciberdelitos más atroces de la dictadura. El canal de YouTube de Carlos Emilio López. Quieren inundarnos de miedo con sus falsas noticias, con sus noticias mentirosas, que dicen malintencionadamente que hay miles de casos de coronavirus en Nicaragua. No sé qué es peor, que lo haya hecho siguiendo órdenes o por iniciativa propia. En Nicaragua, en los últimos años, hemos venido construyendo un modelo integral para enfrentar la violencia que sufren las mujeres y la niñez. Uy, Carlos Emilio. Algún día te voy a presentar a una mujer que se llama Soyla América Narváez, que te va a contar algo que le pasó cuando era niña. Parece que no lo sabes. Entonces, en fin, la dictadura puede promulgar todos los mamarrachos legales que quiera, pero al final, cuando se vayan, se los llevan con ellos. Se van, se van, se van para siempre. Se van, se van, se van y no vuelvan. Se van, se van, se van a la mierda ya. La Policía Nacional se ha tomado a pecho el mandato de ser protagonistas de la economía creativa y, además de vender elotes, ofrecen un servicio involuntario de escoltas. Ya son varios días, creo que como hoy serían ya el noveno día de un hostigamiento permanente, 24 horas de la policía, nos ha seguido desde el lugar que teníamos de descanso en Managua. Realmente están asediando a los expresos políticos y a los activistas azul y blanco, a lo largo y ancho de todo el país. Las tácticas intimidatorias no están funcionando, pero los azules sí están cumpliendo sus objetivos en otros menesteres. Están recaudando más dinero que la DGI con sus oportunos quiebres al crimen organizado. Este viernes, la policía recuperó casi un millón y medio de dólares cerca de León. Para que no se diga que solo encuentran billetes y nunca droga, detectaron trazas de cocaína en las manos de los cinco detenidos, así que dejen de estar de malpensados. Entre los individuos apresados se encontraba Alex Centeno Roque, la estrella de las quiebras del Banco del Café y el Interbank. Además, involucrado en los negocios turbios de Coprosa. Él fue sobreseído por la influencia de los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia en el 2010. Ahora parece que Centeno Roque está emprendiendo con un servicio de entrega de dinero. Es como Hugo, pero para que el crimen organizado le haga abonos a la dictadura. La propina del delivery será un indulto exprés. Seguro que ya lo están escribiendo. Y hablando de propina, el Banco Central se celebró a sí mismo a propósito de su 60 aniversario, con la emisión conmemorativa de un nuevo billete de cinco Córdobas. El billete está ilustrado con el paso a desnivel de las piedrecitas, lo que ha resentido profundamente al paso a desnivel de Tizcapa, que lleva más de 40 años sirviendo a la comunidad sin ningún reconocimiento. Al mejor estilo del Banco Central, que altera los números de la economía según los deseos de la dictadura. El billete dice cinco Córdobas, pero realmente va a valer cinco centavos. Y cuando haga falta, le van a estampar los ceros que sean necesarios. Espere próximamente un nuevo billete de diez Córdobas, destacando el manjol que finalmente taparon en la colonia Tenderí. Buenas noticias. Si alguna vez te preguntaste para qué sirve el parlacén, tenemos la respuesta. Sirve para sacar de su cueva al comandante Ortega y darle la oportunidad de simular que es un líder mundial, al cual la región centroamericana se le queda chiquita. El pasado miércoles se tomó un descanso en su misión de demolición de Nicaragua para intervenir en la clausura de la Conferencia Regional del 2020. Yo diría que ahora estamos enfrentando, no solamente nosotros, sino que el mundo entero, una verdadera guerra mundial. En estos momentos están falleciendo centenares, sino miles de hermanos en nuestro planeta. Última hora. Última hora. Daniel Ortega finalmente se dio cuenta de que estamos en una emergencia global. Última hora. Última hora. Claro. En su discurso, el comandante Ortega nunca dijo las palabras coronavirus o COVID-19. Tampoco admitió su negligencia por promover el contagio entre los nicaragüenses, poner en peligro a los profesionales de la salud, maladministrar los recursos donados por la comunidad internacional y ocultar la información sobre el impacto real de la pandemia. Por cierto, pongámosle número a esta particular manifestación de su criminalidad. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, se estima que en Nicaragua se han acumulado más de 10.000 casos y han fallecido 2.751 personas bajo sospecha de COVID-19. Pero usted siga, comandante, siga. Como que tiene una idea de lo que los países desarrollados deberían de hacer, ¿verdad? Que se reduzca la inversión en lo que es la carrera armamentista y que esos fondos se apliquen a los países en vías de desarrollo entre los que nos encontramos nosotros. Claro. Denle fondo al sujeto que se apropió de más de 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana para que enfrente la pandemia que hasta hace poco tiempo negaba. ¿Qué puede salir mal? No podemos ver el sistema de salud individualizado en cada país, sino tenemos que verlo como un todo. Y de ahí, ¿qué pasó con el modelo comunitario de salud y la autodeterminación de los pueblos? Parece que el comandante está listo para echar por la borda sus conquistas a cambio de la cantidad correcta de dinero. Pero eso no va a pasar. Aunque este sistema de salud global sea imaginario, nunca, nadie, jamás lo pondría en manos de nuestros audoministros. A pesar de la verborrea de Ortega, el evento sirvió para abonar la buena voluntad de nuestros vecinos centroamericanos, que agradecieron profundamente el no haberse expuesto al tiempo extra con la compañera Rosario, del cual los nicas nunca se salvan. Mañana me desquito hablando una hora extra en mi cadena privada, alístense. El canto Incanto cumple cinco años de estar cultivando y promoviendo la música lírica en el país. La Fundación Incanto celebró cinco años de arduo trabajo, haciéndole creer a Laureano Ortega que es un talento de calibre internacional. Es como el FSLN para el comandante, pero en ópera. Hemos visto, a través del trabajo que hemos venido realizando, un despertarte, un tema con el tumbo. Lo han visto, pero parece que no lo han escuchado. Laureano Ortega, igualmente un tenor con una técnica impecable. Quién sabe, profe. Creo que vamos a buscar una segunda opinión, preferiblemente de alguien que no esté en la planilla de Laureano. En 2016 llevamos a cabo nuestro gran sueño, el primer festival Incanto que hemos podido desarrollar a lo largo de estos cinco años. Están tan sordos que no se dieron cuenta que se estaban grabando en un cuarto que tenía más eco que el cañón de Somoto. Los conciertos celebratorios tuvieron lugar en un salón de actos inspirado en el Burdel de las federarias. ¡Qué apropiado! Buenas noches.